¡Música! ¿Qué onda recreadores? Bienvenidos a un episodio más de Clases de Dibujo con Ricardo. En esta ocasión dibujaremos un hermoso flamingo. Para esto, como siempre, necesitamos nuestra libreta de dibujo, un lápiz y un borrador. Lo primero que vamos a trazar es un óvalo en esta parte de la hoja. Hacemos otro un poquito más grande acá abajo. Unimos el óvalo superior con el inferior con unas líneas curvas para formar el cuello de esta manera. Le dibujamos el pico. Lo dividimos a la mitad siguiendo la forma. El ojo. Otra vez dividimos el pico, pero ahora de esta forma. Y en la parte de la cabeza le dibujamos unas florecitas. ¡Música! 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 Le hacemos la cola. Y el ala dentro del cuerpo. Para la pata hacemos como un palito y al centro un círculo. Ya listo el flamingo, hacemos unas plantitas. La primera es como un corazón, le hacemos el tallo, la otra de esta forma. En la esquina de abajo hacemos otra de corazón. Y dentro de estas hacemos unas líneas de esta manera. Y algunos circulitos. Y ya que tenemos todo a lápiz lo remarcamos con un marcador negro. Mientras aprovecho para recordarles que es súper importante que se suscriban a mi canal. Y si ya están suscritos que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de... Borramos las líneas de lápiz. Y ahora sí llegó el momento divertido, es hora de darle color. Para esto, como saben, voy a utilizar mis marcadores. Comienzo con las plantas en verde. Acuérdense que lo mejor es primero contornear las áreas con un tono más oscuro y después rellenar con un tono más claro. Música Gracias por ver el video. 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 El pico, que la parte de adelante es negra. Y la de atrás, blanca o beige. Ahora el flamingo con tonos rosas. Mientras les recuerdo que si hacen este o cualquier otro dibujo que ven aquí en mi canal, mándenme una foto a mis redes sociales para publicarla en mis historias y que todos la vean. Música Igual le doy unos toques con beige para hacerlo más cálido. Música Para el fondo voy a hacer unas hojitas con marcador azul. Música Y listo, el resultado es este. Música 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 Música